Aquí es donde comenzó todo, la historia de Candyman. Candyman regresa al gentrificado barrio de Chicago donde comenzó la leyenda. Esta nueva entrega es a la vez una secuela, un homenaje y un remake, nada convencional, del eslaser de los 90 que protagonizaron Virginia Madsen y Tony Todd. El cine de terror afroamericano vuelve a estar de actualidad gracias al enfoque de su directora, Aníada Costa, y el sello del director de Déjame Salir, Jordan Peele. ¿Os cuento una historia de miedo? No. For us, Candyman was some demon ghost man killing people in the projects. Diz su nombre. Apreviste. We didn't have a black Freddy. We didn't have a black Jason. It felt important that this Candyman be told from a black perspective. Nunca me había sentido de esa forma. Candyman is so perennial. We're talking about the cycles of violence and how history repeats itself and how we collectively process trauma through stories. It's always a time to tell a story like Candyman, which is the big tragedy, the tale in the first place. Siento una gran conexión con esta historia. Según la leyenda, si dices su nombre cinco veces al mirarte al espejo, se le invoca. Candyman es un ejemplo de cómo se puede actualizar, reinterpretar, profundizar y aportar nuevos elementos y matices a una historia conocida. Candyman. Para. Anthony. Entrelaza la leyenda y el clásico de Bernard Rose, que os recomendamos refrescar para disfrutar al máximo de un guión inteligente con guiños, cameos e ideas visuales brillantes. He hecho que vuelva. Candyman no es real. Si buscas sangre, la hay. También critica el racismo y el abuso de poder. Fascinante, te atrapa y consigue mantener la tensión hasta el final. Cuéntaselo a todo el mundo. Nuevo en el barrio.